El mundo recién se creó No eran personas comunes, eran gemelos y algún día se convertirían en el sol y la luna. Por encima de ellos volaba una enorme y hermosa guacamaya. Los gemelos eran cazadores famosos y le pegaron a la orgullosa guacamaya con una bola de arcilla desde sus cerbatanas porque ella se vanagloriaba de ser el sol y la luna. ¡Ay! Le golpearon sus ojos plateados, sus dientes de turquesa y ahora vuela en círculos en el cielo como la osa mayor. Jonajpú y Ishbalanqué se convirtieron en jugadores de pelota. Este juego se jugaba con una pelota de caucho y la tenían que golpear con la cadera para pasarla a través de un aro de piedra. Los gemelos no solo eran campeones del juego de pelota, también poseían poderes mágicos, que recibieron de su padre ya muerto, Jonajpú, cuyos restos se encontraban en el inframundo, la lúgubre y temible tierra de Xibalbá. ¡Vengan a Xibalbá y jueguen con nosotros! gritaban los señores de la muerte. Los jóvenes sabían que al jugar con los terribles señores arriesgaban sus vidas, pero no tenían miedo. Irían al inframundo con un plan secreto para rescatar el alma de su padre. Mientras se dirigían al reino de la muerte, cantaban esta canción. Los gemelos viajaron dentro de la montaña, dentro de la tierra oscura y llegaron al gran juego de pelota de Xibalbá. Los señores de la muerte estaban ansiosos por jugar, sabían que vencerían a estos jovencitos. Los dioses eran jugadores aguerridos, pero los gemelos no se daban por vencidos. Al final, Jonajpú y Xibalánqué usaron sus habilidades y destrezas para vencer a los señores de la muerte. Encontraron a su padre junto al juego de pelota. Así, colocaron su cabeza en la tierra. Y entonces, él renació como el dios. Dios del maíz. Nosotros los mayas creemos que el maíz es la sustancia sagrada de la vida. El maíz es tan valioso para nosotros como lo es Venus, el planeta que guía nuestras vidas. Ambos son parte del ritmo de la vida, la muerte y la resurrección. Cumpliendo su destino, los héroes gemelos subieron al cielo y se convirtieron en el sol y la luna. Ahora, ya estaba completa la creación de la tierra y el cielo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!